El Ministerio de Agricultura, por intermedio de la Subsecretaría de Tierras, continúa legalizando la tenencia de los predios a los campesinos ecuatorianos. Este fin de semana se entregó más de 850 títulos en Otavalo. Bien importante para ellos de ver ya culminada su esperanza de tener sus propiedades ya con un título, con una adjudicación legal. Son parcelas de hasta mil metros que estuvieron por varios años en poder de los comuneros sin una legitimidad que les permita tener seguridad. En este momento lo que estamos es reconociendo ese derecho de propiedad que han estado en posesión por más de 5 años y que el Estado, el gobierno ecuatoriano reconoce esa posesión y les da un título de la tierra que poseen. Es el pago de una deuda del Estado con el sector campesino y agrícola de todo el país. Puesto que desde el año 64 que se dictó la primera ley de reforma agraria, hasta la fecha se ha seguido titulando tierra y no se acaba de esta tarea. Estos procesos que los realizan en coordinación con los municipios, permiten planificar con mayor certeza en los sectores rurales. Eran entes dispersos y no permitían planificar, por lo que ahora estamos como entidad rectora, el MAGAP, y adscrita la que es la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, y haciendo un proceso coordinado con los gobiernos locales especialmente. Para determinar dónde se encontraban las parcelas con problemas, fue necesaria la intervención de expertos en las mismas comunidades. Es un grupo de técnicos que sale justamente a detectar cuál es la necesidad en los territorios, se hacen los levantamientos planimétricos. A pesar de que en los últimos 15 días se han entregado en Imbabura más de mil títulos, aún falta mucho por hacer. Estamos ya desplegando brigadas de campo, la gente debe estar atenta, porque las brigadas en uno de estos días, en una de estas semanas, van a estar y permanentemente desde este mes de junio hasta el mes de diciembre van a estar las brigadas recorriendo. Los beneficiarios de esta política del Estado reconocen la importancia de tener su tierra legalizada. Ya el terreno se está ya sembrado, trabajamos ya, todos los granitos se están ya sembrados ya. Nos están apoyando a la gente campesina, porque en la comunidad siempre gente, vivimos siempre sencillos algunos. Está muy bien que hayan hecho todo por la gente pobre, que nosotros no hemos tenido una propiedad, entonces para mí sería un orgullo tener esa propiedad. Con los documentos en orden, los campesinos podrán acceder a los beneficios que entrega el gobierno. Muchos accederán al bono de la vivienda, tienen acceso también a los préstamos del Banco Nacional de Fomento. En Otavalo, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.